Bueno, estoy viendo la panorámica que hay de la de aquí. Es un pueblo, se me ha olvidado cómo se llama. Voy a acercar la señal porque es que, en fin, aquí había un señor que me estaba diciendo que no era por ahí. Es un señor de esa casa ahí enfrente y dice, ¡eh, eh, que no es por ahí, que no es por ahí! Y digo, ya, ya, si ya lo he visto, ya lo he visto, que es por aquí, que es en este sitio. Bueno, pues aquí veis el pueblo que es. Panorámica del Concejo, Ferroñes, izquierda, bueno, ahí lo veis perfectamente. Ahí os lo dejo un poquito para que lo veáis. Y ahora vuelvo allí a donde las fotos para seguir. Tengo el reloj parado y ahora mismo tres horas, justas, unos 17 kilómetros. Se recupra un poquito, lluvia me cae intermitentemente, antes me ha caído una y no me viene a parte. Y bueno, os dejo, continúo. Tengo detrás otros dos peregrinos, así que somos tres en el camino. Venga, hasta otra.